Recibimos en Viva la Mañana a la disertante Cecilia Zampallo de Mongay. Hola Cecilia, bienvenida. Siempre es un placer tenerte acá, nos encanta. Para mí, para mí es un placer, un honor, un privilegio compartir con ustedes, con este grupo humano hermoso y con este espacio. Bueno, estás muy linda, me encantó la onda del colorcito, me encanta. Es la primavera, ya llega el verano. Sí señor, qué lindo, ¿no? ¿Cómo nos cambia esto el espíritu o no? La verdad que sí. El estado de ánimo, esto de salir del invierno, que no, como que se guarda un poquito más, primavera, verano, empezamos a salir, a hacer más actividades al aire libre. Aceptar los ciclos de la vida, los procesos y aceptarlos con alegría, es decir, aceptar también el invierno con alegría, porque nos trae una energía nueva. Totalmente. Ceci, vamos a hablar de algo que se va a estar planteando quizás mañana en mayor profundidad, es un taller que se viene de algo que me pareció que está bueno como para que la gente se interiorice un poquito más, ¿no? Sí. Esto de desde adentro hacia afuera y algunos códigos que tienen que ver con aprender a sanarnos. ¿Es un poco eso o...? En realidad, Ceci, es el último taller que damos en el año, porque lo dimos durante todo el año. Sí. Y empezó el año pasado. Es un taller de códigos curativos, códigos de sanación, en donde utilizamos metodologías de la medicina energética, de la medicina que estudia e investiga la relación mente-cuerpo. Perfecto. Tiene una vía de información en cuanto a la energía y a la información. Trata fundamentalmente de aliviar el estrés que provocan nuestras enfermedades. Todo el taller se basa fundamentalmente en la información de un libro que es Códigos de Curación. Sí. ¿Qué es este? ¿Qué es este? A ver. ¿Qué es este? Que la propuesta es a nivel salud, a nivel relaciones, a nivel éxito, a nivel vida. Mejorar nuestra vida en general. Ahí vemos el libro. ¿De quién es este libro, Ceci? Del doctor Alex Loy, que es un médico americano. Nosotros lo enviamos gratuitamente, porque no se consigue, lo enviamos gratuitamente desde Estrella Sirio, al que esté interesado. El taller se basa en esta información. Lo que pasa es que modificamos los ejercicios que tiene la propuesta del libro desde la medicina sintergética. Perfecto. Ejemplos. Quiero algunos ejemplos así como prácticos. Quisiera explicarte un poco lo que es la medicina sintergética. Perfecto. La medicina sintergética es una medicina creada por el doctor Jorge Carvajal, en Colombia, en donde trata de unir la polaridad entre la medicina tradicional y las medicinas complementarias, entre la ciencia y la espiritualidad, y tiene un concepto en cuanto a la salud integral. Es decir, ve, no al enfermo, sino ve la totalidad, no ve la enfermedad, no ve el síntoma, no trata solo de aliviar el síntoma, sino que ha producido profundamente esa patología, que está produciendo. Y generalmente es a nivel emocional, su origen es a nivel estrés, que trata justamente... Códigos curativos es una metodología más dentro de muchísimas metodologías que aplican las medicinas sintergéticas. Es decir, qué barro pensar que uno somatiza en el cuerpo todas las cosas que nos pasan a nivel emocional en la vida, ya sea el cansancio, el estrés, las cuestiones emocionales, si nos pasa algo malo, si nos pasa algo bueno, pero cómo todo eso impacta en el cuerpo. Totalmente. Impacta en el cuerpo, incluso el origen de nuestras enfermedades es muchísimo más profundo. Responde al estrés que se dispara en enormes casos por creencias, por memorias celulares y por programas que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, esta técnica, esta metodología es lo que hace. Por eso el dibujito del libro es utilizar las manos en relación. Trabajamos el polo cefálico a nivel etérico, que es nuestra segunda piel, trabajamos lejos del cuerpo, con mudras, con un trabajo de manos, que moviliza la energía que está obstruida y detenida en nuestro cuerpo, en nuestro polo cefálico, en nuestro cerebro, en nuestra supercomputadora. Hemos contaminado nuestra computadora con archivos incorrectos, con virus, y limpiamos ese estrés, uniéndolo con el corazón. Por eso las manos dibujan un corazón. Perfecto. ¿Uno se puede curar? Uno puede utilizar esta metodología, este programa de ejercicio, esta neurociencia para lograr una autosanación y para ayudar a otros a sanar. Por eso, verdaderamente, nosotros viajamos a Colombia y recibimos toda la información de modificación de códigos curativos, y a partir de ahí fue el compromiso del grupo de sanación. Yo estoy representando a un grupo de sanación que trabaja en Estrella Sirio. Claro, la necesidad de poder compartir esto que se aprendió, para que la gente también lo pueda incorporar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese es el objetivo. Compartir, difundir y que seamos más los que nos sanemos y que ayudemos a otros a sanar. Un mundo mejor es posible cuando empezamos a ordenar nuestro pequeño mundo. Nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno. Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante. Y eso es lo que se aporta a la humanidad. Sí, sí. Algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, de lo que plantea el taller. Después vamos a hacer hincapié en dónde va a ser y a qué hora para que la gente también lo considere. Perfecto. Se utiliza. Dentro de códigos curativos se utilizan las manos. Estamos con gestos que se llaman mudras. Son gestos de las manos que movilizan la energía y la información. Como te decía, estas medicinas se basan en códigos de información y de energía. La energía se obstruye en la circulación energética en el cerebro. Y utilizamos las manos para movilizar. Previo a una alineación que hacemos. Todo es práctico. Claro. Se da la información y hacemos la práctica de los ejercicios. La propuesta es trabajar conscientemente. Lo hacemos en nosotros mismos. Y también lo hacemos a otra persona. Generalmente va mucha gente porque es un taller gratuito. Simplemente se pide una colaboración de un alimento no perecedero para ayudar a otra gente. El objetivo es ayudar. Exactamente. Y difundir. El taller va a estar mañana. ¿A qué hora y en dónde? Te dejo toda la invitación. Va a estar mañana en Estrella Sirio, Santiago del Estero, 11.32. Acá lo muestro. A las 5 de la tarde. Bueno, yo ya voy. Yo ya me enganché y voy. ¿Cómo no? Me quedé justito el horario. ¿Viste que siempre se nos complica por algo? Si no tenés que llevar a los chicos, tenés que traerlos. Si no fuiste una cosa, vas a otra, tenés que buscar. Bueno, dije, yo voy. Me encantó. Bueno, es realmente el último taller. Perfecto. Por algo lo estamos proponiendo y estamos difundiendo tanto. Hay que aprovecharlo. Es una propuesta para difundir. Sí. Y bienvenidos con el corazón abierto a todos aquellos que quieran aprender algo nuevo y llevarlo a la práctica. Porque si no, muchas veces recibimos y recibimos información y esa información, si no la vamos llevando a la práctica y si no nos damos los tiempos de vivenciar los resultados, queda como obstruyendo nuestro cerebro. Totalmente. Y aparte pierde el sentido. O sea, ¿para qué escuchar si no lo vas a poner en práctica? Puedes resonar en voz o no puedes resonar y está permitido, ¿no? Claro. Eso también depende de cada uno. Exacto. Pero si resuena, lo empiezo a practicar porque veo los resultados. Justamente recibimos en los talleres gente que ya lo hizo y testimonios de gente que fue aliviando sus patologías. Y bueno, una cosa más que suma. Claro. No la única. Es una, por eso te digo, es una propuesta más de la medicina energética y de la cinta energética que ayuda a la sanación, a la autosanación. Bueno, nos pasa ahora también a, me parece que a la mayoría de que estamos cansados, estresados, llegamos a fin de año enloquecidos por el trabajo, porque vienen las fiestas, porque los chicos están terminando las clases, por un montón de cosas que se juntan. Y como que uno tiene la sensación de que en algún momento colapsa. Nos viene al pelo esto. Así es. Estamos viviendo en un proceso de aceleración, de ansiedad, de estrés y resulta que el estrés se tendría que disparar en nosotros normalmente, porque es una situación normal de nuestro cuerpo, en situaciones de peligro en la vida. Pero resulta que vivimos estresados porque suena el teléfono, porque nos llama el jefe, porque tenemos que ir al supermercado, porque tenemos que ir a buscar a los chicos al colegio. Entonces, ese estrés va tornándose fisiológico. En vez de circunstancial, es fisiológico. Eso colapsa algún eslabón de tu cadena y podés tener un ataque de hígado, podés tener alergias, podés tener un proceso de colonia irritable que es tan común en estos tiempos. Entonces, ¿cómo hago para trabajar? Trabajo el origen. El origen es el estrés. Entonces, me voy al origen de mi problemática y de la problemática de todos, que es, según códigos curativos, el estrés. Entonces, trabajamos ahí. Perfecto. Bueno, una mega herramienta, sobre todo para estos tiempos. Linda, linda. Yo difundo de lo cual estoy enamorada y de lo cual practico. Entonces, por eso me gusta compartir. Bueno, espectacular, espectacular. Si mañana entonces, a partir de las 5 de la tarde, a repasar, a acercarse, a participar en este taller, que es libre, que es gratuito, que está buenísimo. Abrir un poco la cabecita para recibir cosas nuevas. Abrir la cabecita y abrir el corazón. También. Las dos cosas se tienen que abrir para que haya una conexión con algo superior. Perfecto. Es un placer. Una cajita de alfajores para que disfrutes durante la mañana. Muchas gracias por venir y están todos invitados. Paus en vivo.